El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo Retrovisor. La historia en movimiento. Disculpa, buen día. Sí, buenos días, cuéntame. ¿Me puedes informar si este sector hace parte del Capacñán? ¿De Chapa qué? Del Capacñán, no sé cómo lo conocen ustedes acá. Ah, ya sé a qué te refieres, al camino principal andino. Pues esa es la denominación que conozco. Y sí, este sector hace parte de él, pero actualmente se lo conoce como la calle del Colorado. Efectivamente, está dentro de mi ruta. ¿Por qué la llaman calle del Colorado? Bueno, pues cuenta la historia que esta calle se tiñó con la sangre de muchos pastuzos que fueron masacrados por estar en contra de los ideales de libertad en la época de la independencia. Pero disculpa que te pregunte, tú hablas de una ruta. ¿A qué te referías? Yo soy reportero gráfico del Ecuador. Estamos haciendo un libro, vamos a publicar un libro con ocasión del Bicentenario. Y precisamente lo que tomamos como referente es el Capacñán, que va desde Nariño hasta Chile. Vaya, pero qué coincidencia. Yo también soy reportera, pero de televisión. Y curiosamente ando buscando una temática que hable acerca del Bicentenario y tú me acabas de dar una muy buena idea. Ya tengo que irme, debo llegar pronto al trabajo. Muchas gracias. Mientras estés aquí, si necesitas algo, mira, esta es mi tarjeta. Listo, muchas gracias. Bueno, esto es bien. Mi encuentro con aquel reportero ecuatoriano, más allá de haber sido algo casual, fue un extraño pero acertado suceso. Su inquietud me condujo a pensar que las respuestas a nuestras preguntas o a lo que con desesperación buscamos están más cerca de lo que imaginamos. Después de escucharlo hablar acerca del camino principal andino, me motivó a emprender este viaje en busca de un pasado que tal vez nos ayude a entender nuestro presente. El Capacñán tiene una extensión de seis mil kilómetros lineales y en toda su amplitud unos veintitrés mil kilómetros. Une e integra seis países andinos, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Contrario a la necesidad de encontrar con prontitud una respuesta, nuestras dudas aumentaban. Ahora, la misma historia que buscábamos nos conducía inevitablemente a escudriñar sus páginas, escritas por hombres y mujeres que fueron testigos o protagonistas de la misma y que hoy la recopilan historiadores, investigadores o apasionados por ella. ¿En qué lugar nos encontramos y cuál es la importancia de esta zona, sobre todo en la época de la independencia? Aquí sucedió una de las batallas más importantes, más trascendentales y más sangrientas y al mismo tiempo desconocidas. Esto se llama el Cañón del Juanabú, es un lugar histórico en Colombia, en el mundo, porque aquí pasaron personajes muy importantes. Como Humboldt, Humboldt describe, André. De igual forma, la imagen aguerrida de los y las guerreras del sur se refleja en cada rostro. Mirarlos es volver en el tiempo para encontrarnos con Agualongo, Merchancano y con muchos otros héroes y heroínas anónimos que entregaron su vida por la defensa de su tierra.